Creo que no vale la pena dedicar más que 30 segundos a las declaraciones que veíamos el día de ayer por parte de Nicolás Maduro. Lo único que puedo decirle a Nicolás Maduro producto de los ataques del día de ayer es que ojalá, Maduro, tus insultos solucionaran los problemas de los venezolanos. Ojalá, Maduro, que porque tú insultes, como hiciste el día de ayer, tuviésemos camas de terapia intensiva. Salgamos de tu improvisación. Ojalá que tus insultos le salvaran la vida a algún venezolano y no hoy la improvisación, el desorden, la corrupción, la impericia que reina en Venezuela producto del mal manejo que le ha dado Nicolás Maduro a esta pandemia. Así que no queda más que desechar este triste episodio que veíamos ayer del dictador y seguir avanzando en la denuncia y en la propuesta, como siempre hemos hecho, como siempre se ha hecho desde el Parlamento venezolano, que es decir la verdad, estar del lado de los venezolanos y proponer soluciones reales para esta crisis que hoy nos afecta. No tiene mayor sentido dedicarle más tiempo al episodio que veíamos ayer de Nicolás Maduro en cadena nacional. Para comenzar esta rueda de prensa, quiero primero relatar testimonio del monitoreo diario que hacemos cuando conversamos con colegas, cuando conversamos con enfermeras, con médicos a nivel nacional. Nos enteramos que el fin de semana, lamentablemente, una señora, una venezolana que vive en Tucupita, perdió su vida. Pero lo más triste es el relato de cómo esta venezolana perdió su vida. En Tucupita no hay terapia intensiva. Lo primero que debo decir y denunciar. Cualquier venezolano que hoy esté en Tucupita no tiene acceso a terapia intensiva. Y aquí les digo esto porque esta señora, que perdió su vida en Tucupita, fue trasladada o le pidieron el traslado a Maturín, al Hospital Manuel Núñez. No hay ambulancia. La señora pasó 24 horas esperando una ambulancia. Ante la esperanza y la desesperación de su estado respiratorio, consiguió un vecino que le diera la carrerita o la cola a Maturín en el Hospital Manuel Núñez Tobago. La señora Carmen perdió su vida en el camino. No soportó el traslado en un carro particular desde Tucupita hasta Maturín, al Hospital Manuel Núñez. Y así como esta historia, hay mucho sufrimiento en todos los estados de Venezuela. Y la primera reflexión que me viene a la mente es, ¿hasta cuándo Nicolás Maduro establece venezolano por distintas categorías? Ya ni siquiera es el carné de la patria. Ahora es, ¿qué tan amigo eres de un enchufado o qué tan cercano eres a un ministro de la dictadura? Y esto lo digo porque el Hospital de Coche fue habilitado únicamente por un grupo selecto de militares. El Hospital de Coche recibió hoy solamente militares, olvídense de nuestra tropa, olvídense de nuestros soldados y nuestros agentes, para los militares cercanos a la dictadura. Esa es la clase élite de nuestro país. Pero hay una clase más arriba que es la VIP, que es la que solo se atiende en el Hospitalito de Fuertetuna. Este Hospitalito de Fuertetuna es reservado a los militares más leales a la dictadura o más cercanos a los ministros de la dictadura o los que están en los negocios con los enchufados que tienen acceso al Hospitalito de Fuertetuna. Estos son los VIP. Y los Platinium VIP, que son los que les montan la terapia intensiva en su casa. Que son todos estos que anunciaron como muy platillos, que tenían COVID, como si fuera una gran cosa decir que tienen COVID. Mientras el venezolano no tiene asistencia, mientras una señora se murió porque esperó 24 horas una ambulancia, porque se fue un carro por puesto. Aquí hay unos platillos, un VIP chupado. Estos que anunciaron por Twitter su COVID, que le montan en su casa el respirador, la terapia intensiva, el médico y la enfermera 24 horas en su casa. Entonces, ¿hasta cuándo esta división de venezolanos, esta dictadura socialista que habla por el pueblo y por la gente y discrimina a nuestra Fuerza Armada, discrimina a los ciudadanos venezolanos? Y ahí están las cuatro clases. El venezolano común que pierde su vida porque no hay ambulancia, porque no hay terapia intensiva, porque no hay ventilador, porque Maduro hizo un desastre. Y los especiales, los militares especiales que van al Hospitalito de Fuertetuna y los Platinium VIP enchufados que van a la terapia intensiva en su casa, que le montan el ventilador y le llevan el medicamento. Esta es la realidad hoy del COVID-19 en Venezuela. Ojalá Maduro hablará de esto, debe perder su tiempo en insultos y en tontería cuando hoy la verdad es que muere en Venezuela. Y ahí, para comenzar esta rueda de prensa, también quiero denunciar, ya que estamos hablando del oriente del país, en el estado de Monaco están a la espera de más de 500 pruebas PCR. No queremos afirmar aún que se perdieron, pero tienen más de 10 días a la espera del resultado de más pruebas PCR. No saben si llegó, si se han procesado e incluso seguir con la denuncia de que muchos hospitales de nuestro país, como es el caso del universitario, ya no están haciendo pruebas. Muchos hospitales de nuestro país ya no tienen pruebas rápidas. O sea, ya la capacidad diagnóstica de nuestro país se vino al suelo. Y aquí te vuelvo a recordar, Jorge Rodríguez, somos el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Hoy Venezuela es el país que menos pruebas hace en América Latina. Estamos diciendo esto de hace cuatro meses. Y hoy, revisando el recién salido informe de Naciones Unidas, que tiene por acá, podemos ver una afirmación. Si no me quieren creer a mí, porque a lo mejor quien nos ve dice, bueno, es obvio que nuestro Manuel Olívar es médico, es diputado, es adversario a la dictadura, es parte del gobierno interino. Aquí está el informe de Naciones Unidas, donde claramente dice que de un millón quinientas once mil cuatrocientas treinta y tres pruebas que se han hecho en Venezuela hasta el veintiocho de julio, solamente del cinco al seis por ciento son pruebas tipo PCR. Es decir, estamos hablando de quinientas seiscientas pruebas viarias. Lo que hemos dicho desde el día cero. Lo dijimos, la capacidad era cien. Luego reconocimos que habían aumentado la capacidad de hacer pruebas. Y aquí está un informe de Naciones Unidas. En su informe ocha clara, dice y establece que solamente del cinco a seis por ciento son pruebas tipo PCR. El resto son pruebas rápidas que también se le están acabando y que esto daría esta cuenta. Cuando saca cuánto es ese cinco por ciento, estaríamos hablando de quinientas seiscientas pruebas diarias. Lo que hace que seamos el país que menos pruebas hace en América Latina y que perdamos ese éxito que tuvieron los países asiáticos de hacer muchas pruebas, mucho rastreo, buscar a las personas y aislarla para evitar el contagio. Es por esto que usted debe esperar en Caracas de diez a doce días para recibir el resultado de la prueba PCR y debe esperar en el interior de Venezuela de dieciocho a veinte días para recibir el resultado de la prueba PCR. Somos el país que más tarda en dar el resultado de PCR también en el mundo. Esto es lo que ha hecho Nicolás Maduro en los últimos meses. Para esta rueda de prensa la vamos a dividir en dos partes, en lo que tendríamos que estar haciendo, en lo que debería estar siendo la dictadura y lo que se debe hacer y una parte introductoria importante para los medios de comunicación de informarle el estatus con data como la que acabo de compartir con ustedes. Van a observar en este momento en la lámina lo que sería el nivel de ocupación de las emergencias a nivel nacional, lo que sería cómo están ocupadas nuestras emergencias. Debo recordar que el paciente con COVID diecinueve tiene, se divide en tres tipos, tiene tres comportamientos estadísticos. Oportunadamente el ochenta por ciento de los pacientes con COVID diecinueve asintomáticos que no requieren atención hospitalaria o con síntomas leves que deben permanecer en su casa esperando catorce días que dejen de ser entetransmisor de la enfermedad. Un quince por ciento de nuestros pacientes que van a requerir ir a las emergencias y un cinco por ciento que probablemente requiera terapia intensiva. Esta gráfica que ven acá demuestra cuál es la ocupación hoy de la terapia intensiva en nuestro país. Ahí pueden ver los estados resaltados en rojo. Imágenes a destacar, la del estado Zulia, la capital de la república, el estado Bolívar, Anzuate y Táchira, entre otros estados del país, con un aumento generalizado. Esto habla hoy de una ocupación de más del cincuenta por ciento de las emergencias de nuestro país para atender el COVID diecinueve. La siguiente lámina que quiero compartir con ustedes es la ocupación de terapia intensiva. Nuestras camas de terapia intensiva a nivel nacional, sesenta y tres por ciento de ocupación de las camas de terapia intensiva. Casos dramáticos, incluso como el de la capital de la república, que es quien tiene la mayor oferta de camas de terapia intensiva. Estado Zulia que sigue colapsado, estado Falcón, estado Anzuate, donde podemos ver un colapso de la capacidad de terapia intensiva. ¿Y por qué es importante la terapia intensiva? Porque es ahí donde perdemos la batalla con el COVID. No es en la casa, no es en el invento del poliedro, no es en el invento de la Villa Olímpica del estado Lara, es en la terapia intensiva. Es cuando no hay una cama de terapia intensiva que perdemos un venezolano. Es cuando no hay una cama de terapia intensiva que perdemos la vida o la batalla contra el COVID-19. Y es por eso la iniciativa y la angustia que hemos tenido desde el día cero de la necesidad de decir realmente cuántas camas hay, cómo están las camas de terapia intensiva, porque es ahí donde se da la batalla final contra el COVID. Es donde derrotamos al COVID-19 y podemos decir que salvamos vidas. En la siguiente lámina podrán ver la discrepancia que hemos mostrado desde el día cero con la dictadura. Nicolás Maduro hoy mintiendo descaradamente en ese mal manejo, en ese manejo improvisado de la pandemia. Nicolás Maduro como buen improvisado y desordenado no reconoce la cifra real de fallecidos. Esto para seguir manteniendo el cuento de que Venezuela todo está bajo control. La dictadura habla de 174 fallecidos, monitoreo que hemos podido verificar nosotros con historia médica en los hospitales de nuestro país. Gracias a los médicos que aprovecho nuevamente de agradecerle por la data que levantamos en la encuesta nacional de hospitales, por su compromiso, por seguir ahí. Médicos, enfermeras, avionalistas, camilleros, camareras, nutrinistas, son ustedes el corazón de esta pandemia. Y gracias a ustedes que siguen ahí a pesar de esta data y de poder decir la verdad. Nosotros hemos contabilizado 175 fallecidos adicionales. 175 fallecidos, 175 venezolanos que hoy no están en la data oficial, lo que viene a sumar una data de mortalidad real en Venezuela de 349 venezolanos. E incluso para podernos comparar con la tasa de mortalidad de la región, probablemente o estadísticamente pueda y deba ser mucho más. Nosotros podemos confirmar 175 casos que no están contabilizados por la dictadura, que daría un número total de fallecidos hasta el día de hoy, 3 de agosto, de 349 venezolanos que han perdido su vida por COVID-19, lo cual lo da una mortalidad muy cercana, pero todavía por debajo de la mortalidad general de la región, lo que indica claramente un subregistro en este tema. Adicionalmente, en la siguiente lámina queremos compartir con ustedes un dato que hemos tratado desde el día cero, que es la preocupación que tenemos. Yo les decía a ustedes que hoy todos los médicos en el mundo tenemos la desesperación y la frustración de no tener un tratamiento que ofrecer. Tener un paciente con COVID-19 y no tener el tratamiento como estamos acostumbrados a tratar las enfermedades. Es un buen diagnóstico, tratamiento acertado y logras reencer la enfermedad. Pero en Venezuela la angustia es adicional, es que no tienes tratamiento, pero es que además tienes que enfrentarte al hay o no hay. Hay cama o no hay cama. Te puedo recibir o no te puedo recibir. Hay terapia o no hay terapia. Hay un ventilador o no hay un ventilador para salvarle su vida a su padre, para salvarle la vida a su hijo. Ese es el drama cotidiano del médico venezolano a lo que se enfrenta el médico venezolano. Pero además se enfrenta a que, como pueden ver en esta lámina, estamos enfrentando la mayor tasa de mortalidad del sector salud. Como pueden ver ahí caramente Venezuela, con un número lamentable de 38 miembros de personal de salud que han perdido su vida, tiene 22% de mortalidad. Cuando lo comparamos con países de la región, Estados Unidos 0.4, Brasil 0.12, México 0.43, Perú 0.33, Chile 0.09, Colombia 0.64 y quien la tiene más alta en la región es Ecuador con 1,39. En nuestro país estamos hablando de 22% de mortalidad en el personal de salud. Lo hemos dicho desde el día cero, la necesidad del equipo de protección personal, la necesidad de dotar nuestros hospitales, de que nuestros médicos puedan tener guantes, tapabocas, equipo de protección, equipo de aislamiento, que haya agua en los hospitales para lavarse las manos. En este punto celebramos y apoyamos la decisión del gobierno interino, el esfuerzo del doctor Castro, del diputado Pizarro, de la diputada Bolívar y de otros actores de lograr la transferencia de fondo OPS para que lleve material de protección a nuestro país, de la entrega que anunciaba hace una semana 31 hospitales en nuestro país para preservar el capital humano, para preservar a nuestro equipo de salud. Lo decía en otras oportunidades y lo repito, no hay rayos X, no hay agua, no hay tapabocas, no hay vacuna, no hay terapia intensiva, no hay ventiladores. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos sin el médico, sin la enfermera, sin el camillero, sin la camarera, con esos venezolanos que están y siguen ahí en nuestro hospital y que hoy llenan de orgullo una vez más como un gran reto a la medicina venezolana. Esa es la realidad del improvisado. Ojalá Nicolás Maduro, en vez de dedicarle tiempo al insulto, le diera respuesta a esta incertidumbre, le diera respuesta de sufrimiento, le diera respuesta a esta realidad de los venezolanos que lamentablemente se traduce en muerte y en desolación, como es el caso que les narraba en Tucupita y que se repite en distintos estados del país, incluso en la capital, Vargas, Miranda, Anzúaten y Falcón, casi todos los estados de la geografía nacional. Ahora quiero compartir con ustedes, antes de entrar en lo que tendríamos que hacer, otra data interesante de este informe, en este tema de los medios. Para el 11 de julio, este mismo informe de Naciones Unidas establece que 212 miembros del personal de salud se han contagiado por COVID-19, producto de no tener el equipo de protección personal. Insisto, si no nos quieren creer a nosotros, por cualquier tema político, aquí hay un informe de Naciones Unidas que reafirma la lucha que venimos dando desde la Asamblea Nacional, desde el gobierno interino, con nuestros médicos, con ONG, para garantizarles protección. Y aquí está, como la información la reafirma este informe de Naciones Unidas. Antes de pasar a las soluciones o a lo que se debería estar haciendo, hoy solo hablamos de COVID. Yo hice mi posgrado en radioterapia oncológica, me dediqué los últimos años de mi vida a estar en un hospital luchando contra el cáncer y hoy el 85% de nuestras mujeres con cáncer siguen sin tratamiento. Hoy nuestros niños con leucemia siguen luchando sin tratamiento. Hoy nuestras mujeres que requieren radioterapia para derrotar al cáncer de mama se enfrentan a que no funcionan los tipos de radioterapia en los hospitales. Y así muchas enfermedades. Y aprovecho este mismo informe de Ocha que habla que el dengue en Venezuela para el 13 de junio tiene 3.460 casos, con una mortalidad del 0.2%. La mortalidad del dengue, según este mismo informe de la región, es de 0.03. Una prueba más del colapso del sistema de salud venezolano. Y la disteria reporta este informe que sigue activa, siendo denunciada por nosotros en la Asamblea Nacional en el año 2016. Hoy sigue muriendo venezolano por disteria, una enfermedad que estaba erradicada en nuestro país desde hace 25 años. Y esto lo pongo en el contexto del sufrimiento de los venezolanos, de la necesidad de acción, de reacción de los gobiernos aliados del mundo ante el sufrimiento de los venezolanos, que va más allá de lo económico, de lo político, de lo social, sino que va a la vida que se están perdiendo hoy por distintas patologías, aunque el foco central sea hoy el COVID-19. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Lo que la dictadura debió hacer en estos cuatro meses. La dictadura ha perdido cuatro meses valiosísimos. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros en pleno uso de las facultades del gobierno? Y aquí voy a referirme, porque más me llena de orgullo hacerlo, a un documento que ya fue público. Se los muestro por acá, por las redes sociales y en la red de prensa, que es un documento de nuestras academias. Es un documento de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que tuvo una proyección acertada. Juan me llena de orgullo como venezolano. La Academia Nacional de la Medicina, el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, la Alianza Venezolana por la Salud y la Sociedad Venezolana de Pictología. Este documento, muy bien hecho, habla de 10 puntos, de cómo atacar o manejar la pandemia. Pero yo quiero referirme al punto número uno. En el punto número uno de este documento dice que es fundamental, como también lo establece el Reglamento Sanitario Internacional, una política de comunicación de prevención sobre cómo minimizar el contagio y que genere confianza necesaria para garantizar una respuesta adecuada de la población, que como hemos dicho varias veces, es el actor fundamental. Política de comunicación y confianza en la población. Pero cómo vamos a lograr eso en Venezuela si tenemos un Nicolás Maduro que nombra al Potro Álvarez encargado de la salud de los venezolanos. Si tenemos un Nicolás Maduro en su improvisación, que como él mismo lo hizo y ahora quiere negarlo, nombró al Potro Álvarez jefe de la salud o de un hospital de campaña en el poliedro de Caracas. ¿Cómo generamos confianza en la población si desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ofrece como la gran solución el tratamiento con aceite de maloquillo? Aceite. ¿Cómo logramos confianza en el venezolano cuando el quien usurpe el Ministerio de Salud habla de la medicina homeopática, del negocio que tiene con los cubanos, que se eche una gotica de prevengobir bajo la lengua y usted va a hacer prevención y se va a curar del coronavirus? ¿Cómo generamos confianza en la población si le hemos dado un manejo para policía con colectivos, con Sevin, con FAE, con mascarilla, pasamortales, que si usted dice que está enfermo y lo llevan preso a un motero, a un refugio que pase ahí 15 o 20 días? ¿Cómo hablamos de confianza en el venezolano si la dictadura veíamos ayer a Nicolás Maduro hablar de una droga milagrosa? Que él tiene una droga milagrosa. Lo más probable, para que ustedes tengan idea, que está hablando del randesivir, que es un medicamento que se usa en mucha patología oncológica, que ha dado resultado. No hay ninguna droga milagrosa. No funciona el aceite. No funciona el prevengobir. No vas a solucionar la pandemia porque te pongas un pasamontana y te llegas presa la gente a un refugio, a un sitio, a maltratarla o a robarlo. Imposible cumplir simplemente con el punto uno de este documento por la improvisación, por el improvisado de Nicolás Maduro con las impericias y la falta académica con que han manejado esta pandemia. Este es un momento para las academias, para la ciencia, para la unión de la nación, para la consulta, para el protagonismo de todos los venezolanos en la prevención de esta enfermedad. Primer punto de lo que deberíamos estar haciendo, generar confianza en la población e información en la población. Segundo tema importante que debemos, que se debería estar haciendo y no se ha hecho. Nicolás Maduro prefirió comprar máquinas electorales y no comprar ventiladores para las terapias. Nicolás Maduro prefirió comprar máquinas electorales para un fraude electoral, hablando de la política, y no comprar ventiladores para que la política le lleve soluciones, para salvar vidas. Insisto, nosotros perdemos la batalla contra el COVID en una terapia intensiva. Es un paciente que se complica por una falla respiratoria, por una falla renal, por una falla en cualquiera de sus sistemas que hoy no hay como atender en Venezuela. Y en este caso, hoy en nuestro país, lamentablemente solamente hay 150 camas de terapia intensiva en los grandes hospitales. Si sumamos al sector privado, que han hecho una labor maravillosa en la atención a los venezolanos, en el sector privado de nuestro país, llegaríamos a 400 camas de terapia intensiva. La OMS, en el estándar internacional, establece que debes tener el 10% del total de tus camas como camas de emergencia o UCI. Si en nuestro país hay, arquitectónicamente, 12.000 camas, deberíamos tener 1.200 camas de terapia intensiva, pero no están. Insisto, solo hay 150. Hoy deberíamos estar dotando 1.000 a 1.500 nuevos ventiladores para nuestro país, para tener 1.000 o 1.500 camas de terapia intensiva y por lo menos cumplir con el estándar internacional de la Organización Mundial para la Salud. No podemos saber si va a ser suficiente o no para el COVID. Pero lo que sí podemos saber es que las 150 que hoy hay, ya están colapsadas. Que lo que ha hecho Nicolás Maduro en estos cuatro meses no es lo que se debe hacer. Que lo que debió hacer es dotar con ventiladores nuestras terapias intensivas. Tener en nuestro país 1.500 ventiladores listos para los venezolanos. 1.500 espacios para salvar vidas. 1.500 sitios para no decirle a un venezolano. No hay. No te puedo admitir, sino decirle usted está hospitalizado con COVID-19. Vamos a llevarlo a la terapia intensiva. Aquí están los médicos venezolanos. Aquí está la salud venezolana que lo va a atender, que va a batallar para salvar su vida. Eso es lo que debería estar sucediendo hoy en Venezuela y es lo que deberíamos estar haciendo nosotros de tener uso completo de las facultades de los entes y de los poderes del Estado. Comprar, llevar ventiladores para salvar vidas y no máquinas electorales para jugar al fraude electoral y a la politiquería. No lo está haciendo Nicolás Maduro. Tercera cosa que se debería estar haciendo, no seguir y que Nicolás Maduro entienda, por amor a Dios, que no tiene sentido hospitalizar a los pacientes asintomáticos, que no tiene sentido colapsar los hospitales con pacientes asintomáticos, que no tiene sentido gastar dinero, equipo de protección, contagiar a nuestros médicos. Un paciente asintomático puede perfectamente quedarse en su casa, pasar la fiebre o el malestar en su casa 14 días, como lo hacen todas las naciones del mundo. Nicolás Maduro, por la demagogia, el populismo y el control social detrás de todo esto, o el negocio detrás de todo esto, toma la decisión errada de hospitalizar a todo el mundo. No tiene sentido esa decisión. Caso específico. Vemos como anuncia con bombos y platillos el tema del poliegro de Caracas, la Villa Olímpica en el Estado Lara. Yo me voy a circunscribir a un ejemplo que lo podemos transversalizar a todos los hospitales del país. Hospital Universitario de Caracas, hospital que conozco muy bien porque hice mi posgrado en radioterapia en Colón. Tres años de mi vida pasé viviendo en ese hospital. Un hospital que ofrece todos los servicios y todos los posgrados que tengan avidez en Venezuela, avalado por la Universidad Central de Venezuela. Ese hospital hoy solamente tiene 70 camas habilitadas para COVID-19. Ya todos están ocupados. 28 camas en emergencia, 11 camas en neumonología, 28 camas en infectología, 2 camas en nefrología, que están prestas para atender a los pacientes con COVID-19. ¿Qué sentido tiene ir a improvisar en el poliegro de Caracas? En un hospital improvisado, en vez de invertir en el Hospital Universitario de Caracas y poner a disposición las 800 camas del hospital. Nosotros podríamos tener, si habilitamos todo el hospital universitario, tres poliegros de Caracas en el Hospital Universitario de Caracas, con todo el cuerpo médico de residentes, de estudiantes de medicina, con todo nuestro personal. Y esto es transversal a todos los hospitales. ¿Por qué va a improvisar Nicolás Maduro en cosas armadas y parapetidas y no metió esas 300 camas nuevas en el Hospital Universitario de Caracas? ¿Por qué no se repararon sus ascensores, su terapia intensiva, su equipo de rayos X, su laboratorio? Si tuviésemos, insisto, tres poliegros de Caracas en el Hospital Universitario de Caracas. Si la decisión hubiese sido reparar nuestros hospitales e invertir en esto. Esto es lo que se debió hacer hace cuatro meses. Esto es lo que la dictadura tenía que hacer. Esto es lo que estuviésemos haciendo nosotros con el uso de los poderes del Estado que hoy usurpa la dictadura. Vean la diferencia. Todo por el show, por la payasería, por querer decir estoy resolviendo. Inventan el show del poliegros de Caracas, de los gimnasios verticales, de la Villa Olímpica en el Estado Lara, en vez de reparar y habilitar el Hospital del Estado Lara. El Hospital Van Grinken en el Estado Falcón, el Hospital Universitario de Maracaibo, el Hospital Universitario de los Andes. Habilitaríamos, insisto, voy con este ejemplo que es el Hospital Universitario de Caracas, 800 camas al servicio de COVID-19. Terapia intensiva, médicos intensivistas, médicos especialistas, residentes, que en una emergencia todo debe estar al servicio del COVID-19, de la academia, la ciencia y la humanidad médica, el servicio de la pandemia que hoy afecta al mundo, como hoy lo están, insisto, arriesgando su vida nuestros médicos venezolanos. Vean la diferencia y para los que siempre hablan de que proponemos, ahí hay tres cosas que estaríamos haciendo nosotros en el uso y las facultades del poder y tres cosas que no ha hecho la dictadura y debió hacer estos últimos cuatro meses. Si hubiesen hecho eso, tuviésemos salvando vidas. Si hubiésemos hecho eso, no se dijera, oye, un hospital no hay, no se puede, no se puede hospitalizar, no hay ambulancia, no hay terapia, no tendríamos la data triste hoy de fallecido y la proyección preocupante de casos y de mortalidad por COVID-19 en nuestro país. Entonces aquí como ven en la historia de prensa, como siempre hemos hecho en el quehacer de la política, la crítica con base científica fuera de la diatriba política y la propuesta de lo que se debería estar haciendo, de lo que no se ha hecho y de lo que hay que hacer. Habilitar nuestros hospitales, dejar el show y la inventadera con cosas improvisadas como el poliedro, buscar los respiradores y ventiladores para nuestras terapias intensivas, comunicar realmente con confianza al venezolano para que sea el actor principal y protagonista de esta pandemia, aumentar el número de pruebas PCR que se hacen, como ya lo demostraba en el informe de Naciones Unidas, y seguir atendiendo las otras patologías que no son COVID-19 y que siguen quitando la vida de venezolanos en la profunda crisis social que hoy vive nuestro país, lo cual nos sigue llevando a la necesidad. Y termino con esto, a nuestras Fuerzas Armadas, ¿hasta cuándo? Distingo como venezolano. ¿Por qué algunos militares tienen acceso al hospitalito de coche y otros no? ¿Por qué algunos militares de alto rango tienen acceso al hospitalito de Cuarteteuna? Y la tropa no. La gente del Valle, Cochipetare no. Porque algunos son súper VIP enchufados y les montan la terapia en su casa y a gente que va al hospital en Anzuategui o los residentes que están en Monaga se le dice que no. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en una Venezuela así? Una Venezuela donde se distingo de la élite, de la dictadura, cuesta vida y le puede arrebatar su vida a usted, a cualquiera de sus familiares o a cualquiera de nuestros familiares que hoy están en Venezuela.